Juan Pablo Ramírez Álvarez, Secretario de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Acabamos de concluir el encuentro de diálogos con las juntas administradoras locales de las 16 comunas y los 5 corregimientos de nuestra ciudad. Aquí sí se han evidentes necesidades que tienen que ver con la gestión de los ediles y edilas de nuestra ciudad. Pero también hablamos de cómo se está dando en nuestra ciudad un fortalecimiento que durante décadas ellos habían esperado. Basta hacer presencia en estos encuentros para darnos cuenta que la participación ciudadana, que la democracia local y que la democracia en nuestros territorios hoy es una prioridad para la Medellín Futuro. Hoy le estamos cumpliendo a nuestros ediles y edilas de la ciudad con todos los planes de fortalecimiento que se les ha planteado. Queremos entregarles equipos, queremos darles herramientas para que mejoren el desempeño de sus funciones. Estos encuentros son sumamente importantes para seguir ratificando que en la Medellín Futuro construimos con la visión de los territorios, con las instancias de participación y también con las autoridades locales y administrativas de cada uno de nuestros territorios. Con ellos, de la mano, construimos esa Medellín Futuro que está enfocada en darle respuesta a las verdaderas necesidades de los territorios.